¿Cómo alcanzar tus metas musicales? ¿Qué tal queridos pianófilos? ¡Feliz 2023! Siguiendo este mes de enero tan raro donde hacemos videos distintos en lugares distintos y hablando de temas distintos porque estamos de vacaciones y es una forma de vacacionar también vamos a hablar de, al menos lo que son para mí unas 7 claves para poder alcanzar tus metas musicales tus sueños musicales, tus anhelos musicales Año Nuevo el Año Nuevo es bueno para hacer recapacitaciones para hacer un poquito de balance para ver para dónde vamos a agarrar ahora yo suelo más que nada hacerlas en abril que es mi cumpleaños algunos lo hacen a principios del tiempo escolar pero en fin, como todos variamos y todos cumplimos años en días distintos lo que vamos a agarrar es cambio de año como un poco general para todos aparte es un tiempo de balance lindo también lo que te voy a pasar serían más o menos mis 7 claves para que vos puedas planearte y cumplir tus metas musicales que no son tan distintas a las que para cumplir no sé, lo que puede ser una dieta o algo o sea que si no me crees a mí también puedes ir a agarrar cualquier guía de consejos para alcanzar tus metas no sé, por ejemplo, cómo marcar los abdominales o bajar de peso y también te van a servir pero así que acá vamos lo primero que yo haría lo primero que yo haría vamos a la meta 1 sería elegir también unas primeras metas muy fáciles y hacerlas ya así es como que te pones en marcha si no uno agarra y dice no, el lunes empiezo dieta bueno, o sea, qué puedes hacer hoy 10 abdominales, lo que sea yo en música, qué te podría decir ordená tu estudio desordenado pero no es que te mates sino que te sentás en un lado y agarra un metro y ordená las cosas ordená, tirá papeles viejos papeles que ves que no estás usando tirálos, limpia el escritorio de la computadora sacá las cosas que viste que no van el mail, dejá el mail tipo fojacero o sea, sacá todo tratá de limpiar la bandeja de última, hacete carpetas donde vas a guardar las cosas para que no te queden ahí mails así dando vueltas que queda todo como sucio escribí una nueva canción escribí o un nuevo ejercicio según a lo que vos te dediques buena o mala pero agarrá y escribite una ya, ahí no va es un buen arranque y ahí sí, viene hacete una lista y mantenete encaminado una lista de yo por ejemplo o sea, vos podés también algunas cosas podrían ser de gestión otras podrían ser si hablamos de estudios por ejemplo agarrate 4 o 5 estudios y estudiarlos en simultáneo vos sabés que yo siempre recomiendo más que estudiar una cosa y matarte con esta estudiar 4 o 5 cosas todos los días y así a su vez todas van progresando un poquito digamos, ¿no? si van a ser 4 o 5 estudios libros, por ejemplo apartatelos anotatelos para después poder monitorearte cómo vas progresando y hacete un plan también en el tiempo si el método es largo por ejemplo si un, no sé si el CERN tiene 50 lecciones y vos los querés hacer en 3 meses dividí cuántas te entran por semana no digo por día porque uno no estudia en un día pero en la semana sí entonces agarrá y en la semana encárate esos estudios no más ni menos y así y de paso digamos te repartís en el tiempo entonces es una hoja con cuadraditos y vas marcando lo que vas o un Excel yo uso mucho Excel ahora hacía hojas con cuadraditos y ahora con la computadora uso Excel que me ayuda un montón entonces es una planillita pones todos los títulos de las cosas que querés ir cumpliendo en los periodos los cuadraditos un día hacemos un curso de Excel y bueno hacemos los cuadraditos de cada cosa que querés ver y vas viendo las fechas y vas marcando cómo las vas cumpliendo si tú vas atrasando igual también lo vas viendo que te estás atrasando ¿no? para ver eso el 3 es sencillo como decía un viejo indio ciérralo cerralo o sea agarrá y después las metas pueden cambiar ya vamos a hablar de eso pero mientras tanto vos agarráte y hacete un plan como que esté ahí que esté a la vista no que quede en el aire porque en el aire las cosas parecen muchas más cuando haces una lista son las cosas que son y parecen menos y más controlables sobre todo la cuarta directiva de este estatuto sería conseguir ayuda no trates de llevarte al mundo solo conseguir ayuda anotate a clases contratate un profesor comprate libros comprate ese libro o ese curso que promete lo que vos querés tener gastate esa monedita también en vos o sea no esperes hacerlo solo que capaz también podrías pero si vas a tardar mucho más el tiempo es oro amigo amiga y tu vida no es infinita así que aprovechar a lo mejor posible que los disfrutes de tu esfuerzo vengan en esta vida así que te puedo asegurar que los libros parecen caros los cursos parecen caros pagarle a un profesor parece caro pero igual es barato en lo que se respecta a lo que vale tu tiempo que vas a perder haciéndolo solo por tu cuenta hacete grupos o sea pegate a grupos por ejemplo el grupo de nosotros de los pianófilos es fabuloso grupos de otras personas que también estén aprendiendo lo mismo que vos o le interesen aprendes un montón ganas un montón de tiempo se te resuelven un montón de cosas más rápido capaz que la resuelve otro por vos a su vez vos vas a aportar que también es maravilloso no te vas a arrepentir nunca de aportar el quinto la quinta directiva apartate un tiempo para tu trabajo o sea eso como si si uno toca una banda de cumbia tiene martes y jueves ensayamos o si vas a paddle vamos tres veces por semana pero bien que después juegas cada vez mejor con lo tuyo también es más difícil porque uno cuando se autogestiona parece que cuesta darle autoridad a las decisiones pero uno puede decir tres veces por semana después de las ocho o cinco veces por semana ensayo y hace que todo tu entorno también conozca esos horarios o sea agarra y te dice che puedes sacar la basura bueno esperá que termine a las nueve hoy que termine de ensayar o sea o nos juntamos si yo puedo recién a las diez porque yo de ocho a nueve ensayo y después me tengo que cambiar bañar en fin que no te lo guardes para vos que no sea un secreto que la gente sepa y respete como se respeta al dentista que respete tus horarios de trabajo de ensayo de práctica o si mismo te refieres a la gestión por ejemplo de ir a ver boliches o de tratar con gente llamar a personas que puedes tener un tiempo para eso o un día para eso yo solía tener un día por ejemplo un día por semana sí o sí me caminaba y ese día no estaba para otras cosas estaba ocupado trabajando como quien agarra y te dice mira no puedo porque yo salgo a la oficina de las nueve o sea antes no puedo y vos decís mira yo el martes no puedo porque camino y la seis es también recordar que las metas pueden modificarse o sea parece que es laxativo pero también justamente es tan importante como exigirse o sea si vos tratas de exigir en algo que es imposible al final no o que deja de tener gracia o al final tampoco sirve entonces uno se pone metas porque necesita trazar un camino en un camino que aún no ha recorrido y recién cuando lo empiezas a recorrer lo vas a conocer y capaz que veas que algunas metas son fantasiosas otras metas no iban para el lado que vos querías o al final descubrís que el lado que creías que ibas a ir no es el que te gusta si no hay otro pero que está al ladito y ahí la modificas como dicen por ahí que la ley es para el hombre no el hombre es para la ley yo qué sé yo si estoy en una calle así toda abandonada a las 3 de la mañana y el semáforo está en rojo y yo miro bien y no pasa nadie yo paso el semáforo no está ahí para que yo sea esclavo de él sino para ordenarnos en la vida de los humanos cuando necesitamos ahí un arbitraje y un séptimo te digo va a parecer una locura pero después si lo caminas vas a ver que se puede y que funciona que es escribite 5 4 5 triunfos diarios pero triunfos pueden ser o sea pequeños hiciste tus 20 abdominales o sea aunque tú metas en musicales no hace falta que que hagas 5 grabaciones completas en un día y las escribas pero pero por ejemplo si hiciste una nueva canción desde luego eso es un logro pero fui al gimnasio ese también es un logro y también lo anotas llamé a 3 bares para posibles contrataciones que pueden no salir pero llamaste ese también es un logro digamos que cada día puedas anotar que hiciste algo de eso lavé los platos o sea lo que sea limpié el patio eso es un logro se anota cosa que si mañana falta algo fijate que podes hacerle también que sea bueno anotarlo como un logro y clic lo pones en la hojita y le haces una veñeta escribí un artículo en mi blog en mi web o sea escribí todo todo suma todos son logros vos tratas de escribirte 5 logros diarios aunque sea por un tiempo cosa que a vos te establezca una forma de vida dinámica que va a saco con las cosas que sos activo y productivo así que esas son mis 7 podríamos hablar de algunos lineamientos generales para cualquier vida que es no rendirse lo que igual no significa no cambiar de metas pero no rendirse es abandonar decir bueno no me calienta nada no rendirse es forzarse todo requiere un esfuerzo pero también la recompensa lo va a valer y como te digo tu vida es tuya si no te esforzas y no tenés nada después también la vida se te va a ir a vos y si no vas a ser vos quien esté disfrutando así que mantenerse saludable clave clave la salud o sea somos el cuerpo es el vehículo ese que nos lleva en la experiencia de la vida entonces no sé come sano desarreglate un poquito pero después come sano hace un poquito de ejercicio o algo tratar de que el cuerpo te lleve muchos años y en buena forma de buena calidad todo eso sin olvidar los principios o sea vos tenés valores bueno no se hace falta no se hace falta violarlos para alcanzar tus cosas siempre hay caminos es más hasta a veces los valores tuyos son medios también universales y están ahí por algo generalmente cuando vos vas atajando caminos al final hay cosas que no salen bien yo al menos yo recomiendo y aparte bueno lo que va a ser tu calidad de vida si vos tenés culpa o si tenés hijos que te ven no no dejes tus valores arriesgarse o sea salir de la zona de confort viste o sea algo o sea ya tenés las cosas que hacer siempre bien seguras bueno hacete una arriesgada total a lo sumo salvo que sea tirarte de un abismo pero quiero decir ir a ver un boliche que le tenés miedo anda a lo sumo no se pierde nada yo siempre digo que en la música no es como operar un corazón abierto no se va a morir un paciente o sea si vas a tocar algo y sale mal es música nada más las metas que te pongas que sean metas realistas o sea ahí sí tratar de hacer la cuenta porque al final ponerte una meta fantástica es para no alcanzarla así que metas realistas más o menos total siempre va a ser bueno encontrarte dentro de un año o dentro de tres meses que son las vacaciones en un lugar mejor que hoy así con los abdominales más marcaditos así que metas realistas y ser positivo o sea vale lo que es la mentalidad vale creer que lo puedes hacer o sea si no empezar a decirte que creo que creo hacerte un lavado de cabeza algo buscate una forma de meditación o lo que sea pero ponerte casete que se puede una porque se puede pero bueno ponértelo vos es para que vos puedas ponerle ganas ponerle ganas ponerle entusiasmo y amorcito a lo que vas a encarar así que bueno esos son mis siete consejos y piquitos cositas que los consejos serían muy muy arrogantes llamarlos así pero bueno o sea mis siete tips para alcanzar las metas musicales que uno puede tener o sea digamos eso todo lo que dice puede aplicar a libros para estudiar a grabaciones para hacer canciones para componer boliches para cansar músicos para contactar así que espero que puedas aplicar esta u otras y tengas un 2023 genial fantástico y nos vemos en los siguientes videos yo que sé que sí Arrivederci